pues muy buenos días a todos comenzamos con el pie derecho estamos en el ombligo de la semana señoras y señores hoy es miércoles enero veintiséis de este veinte veintidós bendito año veinte veintidós ojalá que y miren yo creo que mucho toma la actitud de nosotros como veamos el día como queramos a asumir eh las situaciones que nos presenta la vida es buscar soluciones no crear más problemas así es que recomendado que empiece su día con energía con optimismo y con sobre todo con buen humor vea las cosas que si se le atraviesa alguien el cuando va manejando sonría y dígale bueno seguramente lleva más prisa y respire y escuche buena música póngase en contacto escuche las madreadas cuando vaya manejando póngase de buen humor gracias por estar con nosotros yo soy su servidora Blanca Araceli la madre sota su amiga y compañera y por qué no aquí su con 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 o sea eso quiere decir que me puede confiar todo lo que guste que yo soy una tumba no 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 ok pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en su programa de las madre hadas por donde más por la mejor radio FM la joya de California gracias estamos aquí de lunes a viernes nueve de la mañana para alegrarles su día y gracias por estar con nosotros ahora así tómese estos minutitos para darnos like hacer share decirle a la comadre al vecino a todo mundo porque usted sabe que los programas de las madreadas siempre le traemos la grandeza del ser humano que está haciendo huella o que está transformando este mundo y dejándolo mejor eso se trata de compartir las cosas buenas porque para malo hay muchas noticias ahí pero bueno ahora sí voy a presentar a mi compañero que todas las mañanas está aquí con nosotros este hombre que es así como guerrero incansable ya se pone a hacer esto ya se pone a hacer lo otro y todo 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 lo hace con el mismo cariño y entusiasmo él es caricaturista también compositor escritor músico de muchísimos años ganado ahora sí que ganador del respeto más ahora sí el premio más mayor que es el respeto de muchos del gremio que lo admiran que lo quieren que lo tratan así como de cuáchalas porque hay gente que dice ay me tomé foto con el pulanito Armando Manzanero es un vecino pero si Armando Manzanero nunca supo ni quién era pues miren a él si lo conocen de pipa y guantito a la cosa muy bien pues me da mucho gusto que sea también nuestro amigo que sea el el padre de esta la mejor radio FM ya casi 12 años y pues vamos a recibirlo con un fuertísimo aplauso como cada mañana con toda mi admiración y mi cariño él es el hombre de los ojos más hermosos del sur de California y esa voz romántica terciopelada que por ahí se lo quieren llevar a la netflix bueno un aplauso bien fuerte para Diego ay gracias Blanquita gracias bueno saludamos a todo el público que se está conectando ya y a todo lo largo lo ancho de la República Mexicana un abrazo a todos los Estados Unidos Centro Sudamérica hacia Europa y bueno ya nos estarán escuchando en su momento y ojalá que lo pueda hacer en este momento cuando es totalmente en vivo definitivamente que ya estamos wow a cuánto estamos Blanquita estamos ya veintiséis veintiséis de enero como ha corrido el tiempo ya se nos está consumiendo el primer mes de este año veinte veintidós y les diré que si usted tiene un amigo que se llame Timoteo por favor dele una llamadita o si es su vecino y felicítelo porque es el día de su santo también vamos a felicitar a todos aquellos que están celebrando el día de su cumpleaños y solo si lo va a hacer o si va a ser este fin de semana tenga mucho cuidado por favor y no y tener pues este reuniones con mucha gente tome precaución la suma de distancia es importante entonces vamos a decirles también que en este momento les voy a decir que es hoy veintiséis de enero es el día mundial de la educación ambiental también tengo algunas efemérides de este día veintiséis de enero bueno en un día como el día de hoy muere el pintor romántico francés teodoro en guiricolt en el año de mil ochocientos veinticuatro también les diré que en un día como este día como el día de hoy muere también edward y china inventor de la vacuna en el año de mil ochocientos veintitrés sucedió esto no y les diré que en el año de mil ochocientos ochenta y seis nace Fidel Pagés inventor de la anestesia epidural bueno felicidades a todos ellos y les voy a decir que tenemos una temperatura en este momento de cuarenta y tres grados vamos a tener un día totalmente soleado tener tenemos una máxima temperatura de cincuenta y seis grados con una mínima que será de veintisiete grados los vientos están corriendo a tres millas por hora no es nada pues alarmante tenemos una humedad relativa de treinta por ciento en este momento y hay una visibilidad en las carreteras de ocho punto siete millas así es que tenemos muy buena visibilidad pero de todas maneras maneje con suma precaución por favor y para presentar a esta gran mujer amiga 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 es hablar o tomarnos mucho tiempo porque ya ha abrazado todas las artes que existen y las ha abrazado con el corazón y me refiero y lo digo antes el que no conoce a Blanca Soto no conoce a Los Ángeles un aplauso para mi Blanquita muchísimas gracias Diego pues aquí miren si me ven con los ojitos abajo es que estoy compartiendo invitando a todo mundo porque el programa que tenemos hoy y le agradezco infinitamente a Greg Cepeda porque es un hombre que de verdad está con una fuerza y impulsando y promoviendo la cultura de su estado hermoso Guerrero y también de otros estados nos ha hecho conexiones con artistas de Oaxaca de Chiapas bueno de Guerrero no se diga pero de México es una persona incansable está siempre pensando en los demás le agradezco infinitamente este que nos haya conectado con la persona que tenemos invitado el día de hoy pero antes de presentarlo nos vamos a ir al video de la semana para que usted por favor comparta y le diga a los amigos hoy se va a poner buenísimo preparen su café preparen su chocolatito su té caliente lo que usted tome en las mañanas que rico pero por favor eso sí no se pierda de disfrutar con nosotros este buen programa y que también después se pasa a nuestro canal de YouTube así es que con toda confianza vaya a YouTube busque la mejor radio FM rayita Diego esa es nuestra nuestra página en YouTube y ahí puedes suscribirse y disfrutar de todos estos programas y ahora sí vámonos a la ya lo tenía aquí y lo lo quita en vez de ponerle play pues ahora sí señoras y señores nos vamos con el tema de las madres que están de tarde mañana y noche para que escuches en casa o noche trayendo información y el importante para que aprendas y te desasmes Facebook, YouTube y otras versiones de plataformas que ya conoces que ya conoces que ya conoces ya estamos de regreso ahora sí les voy a presentar a esta persona que de verdad cuando cuando vi su currículum yo dije que barbaridad tiene una experiencia maravillosa imagínese que él fue coordinador de la llegar a usted por y otra vez en la información Y да en el futuro le decía director del ADN Cultura 2015 al 2021, o sea que mientras hacía un trabajo, hacía el otro, él tiene su licenciatura en la psicología y ha hecho multi, multi, multi cantidad de presentaciones entre las que cuenta con lectura del Cuento Escritores de Verano de Julio en Julio del 2014, lectura de crónica en el segundo aniversario de Hashtag Yo Soy el 132 en Acapulco en Julio del 2014, también presentación de la novela de la Congregación de los Muertos del escritor Humberto Guzmán, ha hecho infinidad de presentaciones, también participa con diferentes organizaciones y en eventos, Ven, Siente, Escribe, Concurso de Apreciación al Cine Alternativo, también ha participado en Leer, Compartir e Imaginar con Federico Vite y Alberto Chimal en el Corazón del Ceiba el 30 de julio del 2016 y así como esos tiene infinidad de presentaciones y de participaciones, sus cursos ha tomado diplomado en la creación literaria por parte de Limba y Conaculta en el 2013, también en el módulo de especialización de novela impartido por Humberto Guzmán, módulo de especialización en poesía impartido por Carlos Santibáñez, la estructura del relato postmoderno impartido por Julián Herbert, también el módulo de especialización de cuento impartido por José Homero Hernández Alvarado. Bueno, este maravilloso ser humano, aparte de todo esto, creo que su enfoque más fuerte ha sido la comunidad, el rescate de su cultura, el tener estos enlaces con nuestros niños, nuestros jóvenes, y pues sobre todo no dejando a un lado el respetar y admirar cada una de las formas de lo que es la cultura. Pero vamos a conocer un poquito más, vamos a darle un fuertísimo aplauso a nuestro invitado del día de hoy, Alfonso Pérez Vicente. Bienvenido a Las Madreadas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Blanca, Diego, por esta invitación, aquí estamos con mucho gusto, a Cepeda, que fue el vínculo, el puente, para tener esta oportunidad de poder expresar algunas ideas y comentarios con ustedes. Pues muchísimas gracias, Alfonso, gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que la gente cuando escucha ADN nos vamos luego, luego al ADN de cada persona, ¿no? Pero en este caso, platícanos un poquito, ahora sí que vamos a hacer de forma regresiva, de lo que estás haciendo actualmente, qué es el ADN y cómo llegaste ahí. Sí, ADN Cultura es un, empezó como el colectivo, pero ahorita es una asociación civil que promueve, divulga, apoya, difunde el quehacer cultural principalmente del Estado de Guerrero, ¿no? También apoyamos eventos nacionales, incluso tenemos espacios para escritores o de todas partes del mundo, tenemos una compañera de Colombia que nos manda sus cuentos, los publicamos. Entonces, la idea es promover, difundir y apoyar el quehacer cultural porque ADN Cultura cree que en los procesos culturales los individuos se pueden encontrar se pueden encontrar en todos los sentidos, ¿no? No nomás en el sentido de lo bonito, se pueden encontrar en esa en ese individuo emocional que te lleve a cuestionarte la realidad, ¿no? Cuando te cuestionas tú, cuestionas la realidad. Entonces, ahí la cultura puede también tener un elemento para verse desde afuera y, por lo tanto, decidir ser otro o quedarse ahí. Cabellera no es como el trigo, es la noche primera de las cosas. Ahí es un video en el que está sucediendo en Acapulco, un maestro está apoyando a otros maestros y alumnos con modelos en vivo para el trazado de dibujo sea mucho más rápido, es una experiencia muy, muy, muy bonita esa parte que está haciendo el maestro Valdominio, ¿no? Con ese video que estás compartiendo. Es decir, lo importante que con este video me das pie de que con o sin las ayudas institucionales, que no debe ser, pero con o sí, la cultura se va y se mueve. El quehacer cultural es una situación endógena, por así decirlo, el ser humano y uno hace. eso sucede, no lo paramos, ¿no? Y quiero preguntarte en este caso cuando se forma esta organización, ¿esto es por parte del gobierno del estado de Guerrero o es también de ayuda o convocatoria de individuos? No, es una asociación civil, es decir, totalmente independiente del gobierno, ¿no? Es decir, sale a partir de un diplomado que tomamos con algunos compañeros de periodismo cultural porque nos dimos cuenta también que sucede en varias partes que pasan eventos y la gente no está informada, ¿no? Entonces vino un gran músico, un gran guitarrista francés al puerto de Acapulco a Chilapa y vino y por lo regular antes era, ahorita las redes sociales cambiaron, antes era que vino y la persona ¿por qué no supe? No pude disfrutar esto, o sea, siempre era en pasado y entonces faltaba una agenda futuro, una agenda que permitiera a los ciudadanos decir, ah, ok, hay una ópera, hay un baile, hay una exposición de pintura, hay una lectura de obra literaria y entonces ya puedo yo agendar y quiero ir. Entonces, esa parte nos empezó a mover primero en promover los eventos a futuro, pero después nos dimos cuenta que necesitábamos sumarnos al empuje de incluso de la estructura, de hacer eventos, exposiciones, de acompañar a agentes culturales de la montaña, por ejemplo, para sus proyectos que están súper interesantes pero a veces son calificados por gente de la ciudad que son estrictos en cuanto a que si no empieza con el verlo en definitivo ya no pasó, va para atrás, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones y entonces, pues ADN viene de ADN de la raíz, de buscar desde dónde somos, vamos creciendo una espiral, vamos, entonces estamos apostando que la gente en ADN te puedo presumir que somos un colectivo mujeres, hombres desde 16, 50 años, este, LGTB todo incluido, o sea, es una situación todos cabemos en un ADN y sobre todo cultura, ¿no? Y una de las cosas que creo que es muy noble o loable lo que ustedes están haciendo, porque hay muchas instituciones que promueven la cultura, pero al final de cuentas, tú lo sabes, Alfonso, que se queda al nivel elitista, donde se menciona, este, porque aquí pasado, hay consulados que desgraciadamente no abren su correo electrónico o su invitación, incluso yo digo tanta gente que está yendo ahí presencialmente y no ponen, este, pues que es bienvenido todo mundo, o sea, lo sienten ellos como es un evento privado, y en realidad son eventos para toda la gente, pero siempre va el mismo grupo elitista que como que no sale de ahí, entonces me da mucho gusto que ustedes como que rompieron ese, ese, pues ahora sí que ese, ese muro y empieza, empiezan a cruzar para conectar comunidades que probablemente no habían tenido este roce o este contacto con otro tipo de experiencias con gente que viene del extranjero y que también nosotros podemos enseñarles a los extranjeros la grandeza que tiene el pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta, porque yo sé que también en parte lo tengo yo acá, lo veo, este, mucha gente no va al teatro porque piensa que tiene que ir pipi y guante, porque no sabes qué tipo de etiqueta se tenga que usar y la gente se prevé o no va a eventos culturales por ese temor de no sentir lo que no es para ellos. Entonces, ¿cómo fue para ustedes el establecer este vínculo con los pueblos y cuál ha sido la reacción? También, de ellos. Sí, bien lo dices, o sea, primeramente déjame decirte que también la parte institucional de gobierno cuando se inauguran es la fotografía este, que se hizo y abandonan la obra, ¿no? Ya no le dan un seguimiento para que sea visitada, ¿no? Es decir, adiós y es número nada más, tantas exposiciones se hicieron en este lugar y no les importa la parte interactiva, este, el proceso que puede tener en impacto, ¿no? A medida de las redes sociales, de los videos en vivos, que no nomás ADN, sino otras instituciones, este, en Guerrero, la misma, mismo se peda, vemos cómo sus transmisiones en vivo desde su comunidad, entonces, te van abriendo y dices, oye, pues yo puedo ir, puedo entrar, y entonces, se va rompiendo ese tabú porque la cultura, pues es para todos, ¿no? Entonces, a veces como que tenemos el concepto que el presumimos cultura a las, a las artes principales o las grandes artes con pintura, este, teatro, música, danza, y dejamos fuera otras, otras actividades. Entonces, el, los museos, sí, hay gente que tiene esa visión de que, híjoles, cuánto me van a cobrar, puedo, pero sí se necesita a veces interlocución en alguno, decidir como preparado de a lo que voy a ver, porque a veces hay también ciertas exposiciones con mucho grado de abstracción y va para un público específico, eso lo entendemos, ¿no? Pero eso no impide que uno pueda, el arte sentir, ¿no? Si es algo que seas un articulista y quieres hacer una crítica, pues vas con tu pluma, pero la idea es que tú digas, wow, quiero llorar o me enoja o qué es esto, ¿no? Porque podemos encontrar desde el arte muy estético a lo que, comúnmente entendemos por bonito, ¿no? Pero podemos encontrar un arte hecho a base de basura, ¿no? Este, disonante y dices, ¿por qué estoy aquí? Pero está provocando algo en mí y digo, es por esto, ¿no? Entonces, sí, la cultura es para todos, ¿no? No hay, este, no hay distinguir que cultura popular y cultura de élite son conceptos, son conceptos, ¿no? Porque vemos que incluso a nivel social, desde el punto de vista antropológico, sociológico, ha sido hasta escalas social, hay muchas gentes que saben tocar el violín, su modo de vida va cambiando, entran a una filarmónica, tienen más ingresos, estudian más, entonces, sí, es como un cambio también social, el arte mueve y la cultura también mueve, ¿no? Todo, bueno, yo creo que una de las cosas que nos está sorprendiendo, estoy aquí compartiendo, perdón si me ves con los ojitos abajo porque todavía la gente se está conectando, dice Aida Renova, bienvenido, este, buenos días, dice, te miras fenomenal, Blanquita, muchas gracias, gracias, y también está aquí Aida, dice, buenos días, Diego Blanquita, buenos días, feliz miércoles, bendiciones, hay otras personas conectadas, díganos de dónde se están conectando, si tienen alguna pregunta, cuando usted, tú hablas Alfonso, porque estuve viendo, te estuve estoqueando, y una de las cosas que veo, y una de las cosas que veo, y pues no sé si te fijaste en el video que te hice de promoción, me encantó esa fotografía tuya que dice tanto esa imagen sobre cuál es de verdad el verdadero fusil que deberíamos de darle a los hijos, a los jóvenes, que es un libro, cuéntanos de esta pasión, porque incluso veo ahí atrás tu librero, está lleno de libros, y esa fotografía es tan poderosa donde estás parado con ese libro y dice guerrillero atrás y tienes el libro en la mano, esa era tu intención, decirle al mundo, es esto lo que tenemos que darles. Sí, exactamente, no estaba tan escondido el concepto, lo has dicho totalmente, lo que representa, es una foto tomada en Metlatono, Metlatono es una población de pueblo indígena de la montaña alta de Guerrero, en un momento dado fue el municipio más pobre, de extrema pobreza en Latinoamérica, ¿no? Me río porque ahorita el más pobre es Acapulco, así como se cayó el sistema, ya salieron las estadísticas y el extrema pobreza tenemos el primer lugar, así como ves, ¿no? Entonces, algo está pasando, hay una apariencia que es riqueza, pero en el fondo somos el número uno y el número nueve en pobreza en Acapulco. Y entonces Metlatono han sido los caminos, ahorita el gobierno federal ha llevado políticas de apoyo a esta comunidad, ¿no? A toda la comunidad que hay, comunidad MEPA, comunidad Tunzavi, en esta zona. Y efectivamente, entonces, la lectura te cuestiona y tú te cuestionas, porque la lectura cuestiona realidades a partir de la ficción, ¿no? No es para sentirse bien ni para aprender. Obviamente, vas a aprender, vas a encontrar anécdotas, pero en un momento te hace entrar a un lenguaje, a un mundo lenguaje que todo se vale y lo miras desde diferentes ángulos y entonces volteas a ver tu mundo y vienes a mirar las cosas diferentes. Entonces, la lectura te puede llevar a procesos creativos con el cual, aquí está la foto, aquí está también Fidel Calo y traemos ahí el libro de la náusea, ¿no? Un personaje que se siente en la náusea que está hastiado del mundo, de la gente que lo rodea, de un existencialismo que está tan seccionado del mundo, pero pues hay que seguirle, ¿no? O sea, pese a esto hay que seguir, ¿no? Entonces, esta foto es el metlatón, pues ahí estamos, estamos haciendo un inventario en ese lugar, un inventario de muebles y muebles que se dedican a la cultura, así como también contactos con agentes culturales y ¡pum! Sorpresa, o sea, hay que tener bien claro esto, Blanquita, de que uno llega con un concepto y ahí hay un concepto también, o sea, tú no llegas a sobreponerte y enseñar, ahí hay un lenguaje propio, una danza propia, una cosmovisión propia de la cual hay que llegar con humildad y tratar de entender interlocución, tú no llevas la verdad ahí, tú llevas simplemente, te das cuenta que si no se han detonado varias cosas es porque también hay otro, un círculo alrededor básicamente económico que no genera estos procesos, por ejemplo, en este pueblo hay una danza que se llama la danza de los diablos, es una danza que va a su cosmovisión del dios venado que están bailando pero estos jóvenes tienen que ir a Sinaloa, Sonora a recoger jitomate, entonces el maestro de las danzas pues no tiene alumnos porque están recogiendo jitomate, ¿no? yo platicaba con algunas madres y me diría Están poderosas tus imágenes Alfonso Sí, este es Metlatón que es uno de los pueblos más altos que tenemos y de los muy difícil se puede llegar obviamente pero curvas, curvas y se están ahorita se están tratando de que los caminos sean más amplios, ¿no? porque cuando llueve puedes pararte en un pueblo y esperar que deje de llover para poder subir por los deslaves y esto, ¿no? Entonces el maíz que es es básico son unos pueblos que viven del maíz de cultivar, ¿no? y sobre todo hay una cultura de tejer un vestido que ellos que una mujer puede tejer puede llevarse hasta 6, 7 meses y lo va a vender en 6,000 7,000 pesos es decir mil pesos al mes y lo divides 500 pesos a la quincena no sé en cuántos dólares sean 500 pesos dirían 25 25 dólares imagínate 25 dólares 50 dólares al mes que tú ganaras que vas a comprar ¿no? Ya y fíjate que ahorita estaba viendo bueno tú eres que eres maestro de fotografía y apreciación de la fotografía y el cine cuando tú ves esto o ahora ahora todo mundo es fotógrafo y hace videos con sus teléfonos ¿no? pero definitivamente ¿qué es lo que hace tan peculiar el que una fotografía te pueda contar una historia para ti como maestro ¿qué le recomendarías a tantos de esos jóvenes que pues la verdad que suben tanta tontería que bueno esperemos que poco a poco la humanidad empiece a voltear a ver este tipo de imágenes y reflexionar en esto ¿no? entonces este ¿cómo llegaste a este punto? bueno yo creo que la recomendación primero es que tratar de que tu foto tenga un tema ¿no? algo que tengan que decir ¿no? porque si incluso buscar la manera de que tenga algo que decir y ya ahí por ahí internet nos da muchas cosas por ahí podemos agarrar este mira ella es mi hija tomando fotos wow este ahí es Chihuahua este y hay videos donde te enseñan reglas básicas de composición y no más es cuestión de de buscar un tema estudiar un poco las reglas básicas y tener pasión aquí es por la Cochizlahuaca cerca de la comunidad de Cerpera ahí es un río este o huetán o acá la gente muere por por tener esos caminos no si es aquí es este es un camino vacío pero es un camino algo lleva entonces tienes que buscar ese tema no tanto de que esté bonito sino hacia donde va hay un fin o no hay un fin hacia donde es entonces tienes que tratar de poner un tema algo porque si vas a poner este aquí estamos en un ¿este eres si soy yo de una máscara de venado de un baile de allí también de la montaña alta hay como nueve bailes ahí estábamos buscando un maestro de danza que tiene 96 años lo encontramos al maestro pero él nos comenta que solamente pudo pasar de sus siete danzas que él sabe solamente él pudo pasar cinco entonces dos danzas están en su mente y no pues está impresionante esa máscara que traes puesta creo que nos te nos congelaste un poquito pero estoy compartiendo este imágenes que tú has puesto en tu en tu muro y que creo que pues dicen mucho de tu apreciación a la vida de tu apreciación al arte y la verdad que es muy fascinante mucho te pueden decir las imágenes que compartes de quién eres y yo quería preguntarte no sé si quieras Alfonso porque creo que estás congelado o soy yo la que está congelada no sé déjenme ver voy a ver si me escucho y si estoy yo congelada o él está congelado ah ya se salió bueno creo que es muy importante este cuando alguien refleja miren esto es la sonrisa la esperanza la gente esto está impresionante y bueno mucho de lo que esta persona ha vivido y lo que disfruta y lo que quiere compartir también es la grandeza de nuestros pueblos y yo creo que esto lo dice mucho en sus imágenes y comparte el amor a la vida la pasión por su gente la pasión por las actividades es lo más esencial como es vemos este obrero aquí trabajando este lo más puede ser lo más cotidiano encuentra la riqueza en una imagen de lo que lo que te pueden transmitir no entonces la verdad que me da mucho gusto que bueno está aquí con nosotros Alfonso pero yo sé estoy ampliando un poquito la imagen de este artesano este para que puedan apreciar pero tiene muy muy hermoso este manera de apreciar la vida y de ver con estos colores con las imágenes con su manera de ver a través de su lente verdad y compartirnos este tipo de riqueza que tenemos porque la verdad es lindo apreciar miren este señor que seguramente se toma mucho tiempo en hacer o elaborar sus piezas pues está aquí compartiéndolo con nosotros ojalá que regrese pronto Alfonso creo que se salió tuvo un problema yo me imagino con el internet este pero gracias a los que se están conectando dice aquí está Greg Cepeda dice abrazos y bendiciones abrazos para ti Greg por todo lo que nos estás apoyando y ayudando y siempre trayéndonos gente que está preocupada yo creo que eso es lo que tenemos que voltear a ver ya en este 2022 la grandeza del ser humano y todos nosotros cómo conectarnos con nuestro espíritu con nuestra creatividad con nuestra propia forma de expresarnos si usted le gusta la pintura y dice bueno es que en realidad no creo que voy a ser un pintor famoso creo que no hay que hacer arte y cultura para ser famosos creo que hay que hacerlo para sentirnos vivos para estar en contacto con nuestro propio espíritu creativo porque muchas veces con el ajetreo diario que tenemos que ir a trabajar que tenemos que preparar a los niños que tenemos que preparar esto la gente que tiene que hacer sus gastos el pago ahora los impuestos o sea nos metemos en tanta cosa que se vuelve una rutina tan pesada que bueno ya ahora muchísima gente escapa y lo hacemos todos yo también lo hago ahí cuando menos piensas que quieres hacer un post ya sea en Facebook o en Instagram pronto te aparecen porque ya te están conociendo ya saben quién eres y qué es lo que te gusta y lo que no te gusta y pronto te tiran el mensajito o te tiran y ahí te enganchas y desgraciadamente muchas veces eso nos previene de desarrollar nuestra imaginación yo ayer estuve escuchando un poco de música para relajarme y para eso wow se siente totalmente diferente como como uno mismo entra a otro plano entras a conectarte entras a sentir esta emoción de querer escribir de querer tal vez pintar de querer cantar y la verdad es una manera de despertar nuestro espíritu creativo el ver buenas imágenes buenas fotografías el tener una buena conversación con algún amigo con algún extraño si te estás tomando un cafecito y ves a alguien afín pues quien quita a lo mejor empiezan una buena plática el ir a participar en alguna exposición ya sea de algún amigo que esté pintando o algún concierto de música cualquier cosa que alimente nuestro espíritu nos va a hacer conectarnos más con nuestra sensibilidad como seres humanos y apreciar más verdad el talento y el arte y la cultura de otro ser humano que la verdad le agradezco muchísimo Alfonso por todo el trabajo que está haciendo espero que se pueda conectar otra vez con nosotros y no vamos a tener que volverlo a invitar para que esté aquí está con nosotros qué bueno qué bueno que ya regresó pero me da mucho gusto que personas como él se preocupan por otras personas porque les voy a decir una cosa hay muchos artistas que es el yo 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 trato siempre, como doy clases, tengo fibra óptica, tengo velocidad porque me importa que fluya bien la clase. Mil disculpas, fue algo, las fuerzas oscuras. Hablando de la grandeza del ser humano, justamente estaba hablando de eso, de que ahorita nos están jalando para voltearnos a volvernos insensibles, a no tener creatividad, a no tener imaginación, a tener nada más estas cajas que nos están jalando y absorbiendo nuestra energía. Pero qué bueno que estamos conectados en la misma página, Alfonso. Pero una cosa que creo que es importante, ¿cómo te cae a ti el 20 de que es importante empezar a involucrarse en la comunidad? Porque justamente estaba comentando ahorita, hay muy buenos artistas y mucho, pero es el yo, 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 y se quedan ahí, ¿no? Y van, sí, van a un acto caritativo bien pagado, ¿no? Claro. Y dicen, ay, voy a donar, como una vez le preguntaron acá a una esposa de un expresidente que tuvo, hay problemas, este, creo que se apellaba Clinton, le preguntaron, oye, ¿tú das a la comunidad? Ay, claro, mis impuestos siempre el 10% lo dono. O sea, ese tipo de cosas, no. Entonces, ¿cómo, cómo te cae el 20 o cuándo fue que pasó esto? ¿O desde que estabas chiquito se te da esto de voltear a ver lo que las otras personas están haciendo y no enfocarte nada más en ti? Sí, mira, ya desde adulto lo percibes de otra manera, ¿no? Hay un tema filosófico que es la otredad, la importancia del otro, que tú te defines a través del otro también. El otro, el otro, el ajeno a ti, tiene límites y tiene que conjuntarse. Entonces, tenemos que caber en esa sociedad, respetar los valores, las ideas, y sobre todo crear cosas en conjunto, nos unifica. Yo he dicho esta frase, no sé si es mía o la copié, pero bueno, ya le he hecho tanto que se me, cuando veo cosas atroces del ser humano, las guerras, la violencia, ¿no? Que ahorita en México está muy fuerte. Si no estuviera el arte, no volvería a creer en el ser humano, pero veo una obra de arte, veo un bailar y digo, oye, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, reivindico al ser humano, ¿no? Hombres y mujeres creadoras, y no nada más en el arte plástico alto, sino a la tejedora que está con esa paciencia, haciendo un nudo, otro nudo, a la cocinera tradicional, quitando detalles, como no es industrial, quitando lo que se tiene que quitar. Es un proceso que ellos están dando a ti, que nos están dando a nosotros. O sea, es un dar, dar. Y entonces, entre todos sumamos, entre más sumamos, ¿no? Entonces, obviamente puede haber problemas individuales, psicológicos, pero una sociedad permeada por la educación, la cultura, el deporte, pues va a haber mayor equilibrio, ¿no? Va a haber menos problemas, menos contaminación, este, va a haber un pro social, ¿no? Un pro social. Una educación, se ha comprobado, o sea, muchos ejemplos, ¿no? O sea, Colombia una vez en un cierto distrito, este, mi hija, cierto distrito pone doctores, maestros, un presidente literato, y ese distrito cambió. Algo pasa, ¿no? Entonces, si nos juntamos, es interesante. Por eso, yo el libro que leo trato de regalar, porque me gustaría encontrarme a alguien en un café, en un bar, en un camión, y platiquemos de un tema que a mí me maravilló, y el otro también dice, wow, es esa conexión, y pues vamos a hacer más. Y esa conexión dice, oye, ¿por qué ellos no tan bien? Entonces, ellos tienen una biblioteca, pero no tienen quien le lleve los libros. Busquemos quien le lleve los libros, ¿no? Este, oye, están haciendo un trabajo de radio, pero no tienen los micrófonos. Pues vamos a buscar la manera que tengan en los micrófonos. O está pasando un fenómeno musical en este lugar, y este, tan humildes en el sentido del no ego, que no se dan cuenta que es un impacto, este, acústico a las neuronas del ser humano muy, muy agradables. Entonces, vamos a difundirlos, que salgan de su comunidad, que el mundo sepa que también aquí se hacen cosas. Entonces, no todo tiene que venir desde arriba, desde, no sé, desde paradigmas ya muy, muy choteados, ¿no? Desde la onda muy blanca, ¿no? Europea, que le vayas al Real Madrid, y que tengas ojos azules, y que seas, Maru, no, aquí también cosemos nuestras habas, ¿no? En todos los sentidos, gastronómica, cultural, bailable, etcétera. Entonces, tenemos que apostarle a la cultura, porque la cultura reivindica, ningún animal, pues, hace arte, ¿no? Esa concepción, nosotros sí, ¿no? Es como el fuego, ningún animal hace fuego, ¿no? Hay cosas maravillosas en los nidos de los colibrís, ¿no? Pero el efecto que nosotros buscamos intencional, no, y eso lo vamos a encontrar nosotros a través del arte y la cultura, ¿no? Entonces, y hay mucho, es de que estás pasando las imágenes, o sea, me estás bombardeando en la pineal, pum, pum, recuerdos, ¿no? Esa lectura de este muchacho, de que está contando un cuento a un adolescente que le está saliendo un barrito, y está aterrorizado por ese barrito, se lo quiere quitar, y lo empieza a crecer, el barro va creciendo tanto que el barro se hace más grande que el individuo, y el barro gana la batalla. Imagínate ese cuento que cuenta el chico, y representa lo que nos pasa en la adolescencia, ¿no? Nos sale un barro y no queremos salir a la calle. Ahorita yo lo veo con los alumnos de secundaria que están en clases, ponen su pantalla que nomás se les ve la cabeza, el pelo, porque le están saliendo los barritos. Entonces, le digo a los meses, acuérdense de nosotros, cuando teníamos barritos, volteábamos y así, y dentro de un lado. Entonces, ese cuento de Huesca, que es fenomenal. Mira, esta es una, las asintunas también de la gastronomía, lo hace Correa, es una familia dedicada al mezcal en Chilpancingo. Es una botana especial, es una maravilla, ¿no? Entonces, yo recomiendo, ahí es, si tú vas a Chilpancingo, tú vas a, con los Correa vas a encontrar 550 máscaras de Guerrero. ¡Wow! 550 máscaras de Guerrero. Por aquí, por aquí, una fotografía con puras máscaras, creo que debe haber sido esa. Es de Chilpancingo, ¿no? Los Sacroleros, ¿no? Es un baile muy tradicional, que representa en las épocas de la lluvia que se tienen que preparar. Muchos de los bailes, si no es que todos, todos están conectados con la cosmovisión de las diferentes regiones. Lo bonito de Guerrero es que nos... Están impresionantes. Mira los dientes. Yo me quedé así como... Sí, no, es que tenemos que espantar a esos malos espíritus que vienen contra nuestras cosechas, ¿no? Entonces, estamos muy arraigados a la madre tierra aquí en Guerrero. Guerrero son siete regiones que fue fundado a partir de otros estados. Por eso tenemos una diversidad cultural. Por un lado, tenemos gente a la costa chica, de la parte de la negritud. Tenemos, por otro lado, tierra caliente, con una comida singular. Tenemos la zona de la montaña, que está más conectada con Oaxaca, ¿no? Hay pueblos Mepa y Tunzavi, que geográficamente le pertenecen... Culturalmente pertenecen a Oaxaca, geográficamente a Guerrero. O sea, estamos... Y eso enriquece a Guerrero, pero también da la dificultad de constituirse como Estado. Es decir, ¿qué es un guerrerense? Pues es que somos muchas cosas, ¿no? Somos muchas cosas, ¿no? No estamos en un solo plano. Tenemos cuatro lenguas, cinco lenguas en el Estado. Gastronomía, ¿no? El día que vengas y pruebes desde el pescado, la talla aquí en la costa, ¿no? Hasta los moles que hace aquí, vas a decir, dame otro día más, por favor, ¿no? Entonces, yo digo que allí, por ejemplo, hay pueblos. Cada vez que encuentro un pueblo nuevo, una comunidad nueva en Guerrero, digo, aquí descansó Dios, ¿no? En el séptimo día. No, 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 aquí es Acapulco, es una playa manzanillo, este, que aún se conserva, ¿no? Es una calle también de Acapulco. Bueno, pues es mi hijita, la chiquita. Entonces, por algo tenemos que hacer, ¿no? Es la más chica. Esa es de una obra de teatro, de cómo... Fíjate cómo el teatro también es político, ¿no? Bueno, todo es político. Todo, claro. Y para eso creo que urge mucha conciencia de los nuevos artistas, ¿no? Para que con las artes y con... Se muestra la realidad del pueblo, ¿no? Sí, ahí está esa obra. Ves cómo nos compran para los votos, ¿no? Entonces, critican eso de que... Y realmente sí hay una compra porque hay una necesidad económica, ¿no? Entonces, uno puede... El hambre, la sobrevivencia, puedes doblegarte a veces a ciertos principios. Entonces, el teatro nos recuerda como otras pinturas o la literatura de que tenemos que ser... No doblegarnos, ¿no? Porque siempre nos van a doblegar. O sea, hay un poder hegemónico que quiere siempre mantener los gustos, decirnos qué hacer, qué no hacer. Como tú dices, algo elitista, ¿no? Entonces, este... Bueno, pues, ahí estamos en Taxco de Alarcón. Es una ciudad bellísima donde tomes la foto. Aunque no sepas tomar foto, vas a tener una foto hermosa. Donde la tomes, así, con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, este... Va a ese Taxco de un hotel antiguo. Mira, entonces, es una... La iglesia. Entonces, son las, este... Más, este... O... Ay, tu micrófono y tu cámara se fueron. Pero... Dale. Perdón, es que como estoy con el teléfono, entró la misma llamada, pero ya... Sí, entonces, podemos, este... Es mi hija la mayor, mi hija la más pequeña. Una... Esa es una galería que hacen todo de Frida. Aquí estoy de bebé, con mis padres. ¿Ese eres tú? El que está con playeras soy yo. Ay, qué cosas. Oye, justamente, fíjate que por lo menos... Por regular empiezo desde tu infancia y bla, bla, bla. Pero para ti, ¿qué fueron tus padres? Este... Te conectaron con esto también, con el arte y la cultura. Porque se ve, de verdad, una sonrisa maravillosa la que tiene tu mamá. Tu papá se ve un hombre de entereza, de fuerza. Pero para ti, ¿cómo pasaste tu infancia en este hermoso, hermoso guerrero? No, pues, interesante porque, mira, mis padres se conocen en Acapulco, ¿no? Básicamente, como muchos acapulqueños, es muy difícil encontrar abuelo acapulqueño, padre acapulqueño, jacapulqueño. O sea, tenemos... Es una ciudad que se visita y se encuentra, ¿no? Entonces, mi mamá es originaria del Valle Central de Oaxaca. Entonces, viví cinco años allí. Entonces, obviamente, te permea todo lo que... En ese momento yo no lo apreciaba. O sea, era algo común comer... Tomar un atole en una jícara de color. Era normal. Ahorita, pues, ¡guau! O sea, no sé. Era lo que nos llevaban en la alma, ¿no? Mover el chocolate con una madera especial. Pues, tú lo percibes como un niño, algo que ya está dado. Sino ya a la distancia. Y ahora veo, pues, que... Esos chocolates que no son chocolates, sabor a chocolate. Dices, no, ¿no? O sea, a la distancia aprecias tu pasado. Por eso decimos que el pasado siempre es mejor, la mayoría, ¿no? Siempre nos vamos al pasado como una añoranza, ¿no? Entonces... Y mi padre pintaba, jugaba ajedrez y todo, ¿no? Entonces, pero sí... Y... ¿Y nada más fueron dos hermanos? No, fuimos, este... A haber sido otra llamada. No, nueve hermanos. Este, fuimos... Mi mamá, este, ahí tuvo que batallar. Y, este, pues, mi papá, pues, apoyando, ¿no? Entonces, nacimos en un barrio muy, muy, este... Si no agresivo, pero sí muy distintivo en Acapulco. Que en esa época era... A la distancia, pues, era la zona roja de Acapulco, ¿no? Entonces, bueno... No, la verdad te felicito porque se ve que creciste en un ambiente hermoso en donde también se sentaron bases y apreciación de la vida y de los valores y creo que, pues, se refleja en el gran ser humano que eres ahora, ¿no? Pero me da mucho gusto, este, que estés aquí con nosotros y me gustaría, porque estoy haciendo algo totalmente diferente a como hago las entrevistas, pero creo que mucho de esto ha reflejado tu experiencia, no nada más en México. Ya veo que has viajado a otras partes del mundo. ¿Por qué Guerrero? ¿Por qué le apuestas a Guerrero? Porque mucha gente se va a otros lados, como yo me tuve aquí. Entonces, ¿por qué quedarte a Guerrero? Sí, fíjate que también tuve el chance de estar, la decisión, cuando llegué a Estados Unidos, de Bracero. Yo pasé por Tijuana, por la libertad, cuando no había muros, tenía 18 años. Llegué ahí y dije, ¿por qué estoy haciendo aquí? Y me regresé. O sea, teniendo trabajo me regresé. Dije, no, no, no es, no, voy para allá, ¿no? Es una respuesta que te pueda... Te la puedo inventar ahorita, porque no la tengo. O sea, ¿por qué Guerrero? Porque es mi terruño, porque es el amor a la tierra. Y precisamente cuando he podido viajar a otros países, a otras ciudades, digo, esto hace falta también en Acapulco, o hace falta en la montaña, esto así. Entonces, se puede traer cierta experiencia de otros lugares para... Pero Guerrero, pues, es el amor, ¿no? No sé, es el amor de que tu ombligo esté enterrado aquí. No sé, no te puedo tener una respuesta intelectual. Tendría yo que como elaborarla. Pero a de bote pronto es el amor al terruño. El amor a que las cosas sucedan. Yo estoy encantado en conocer mi estado. Este... He viajado por muchas comunidades. Y entonces, el habla de cada comunidad es... Tiene su porqué, sus salsas, unas más picosas, unas menos picosas. Este... Y eso te hace que eres un crisol y te das cuenta que en la... En lo universo, en lo diverso, podemos ser universo, ¿no? O sea, podemos juntarnos. O sea, podemos estar sin necesidad de imponerte mis creencias, sin imponerte mis gustos. Simplemente ir conviviendo. Y eso es lo padre cuando se dan los encuentros artísticos. Cuando la montaña va a la Costa Chica, la Costa Chica va a Costa Grande. Y así es como se van dando esos reflejos cuando ves en el otro lo que tú realmente eres. El otro te reafirma lo que tú eres. Porque no eres el otro. Y dices, ah, soy así, así, por esto. Entonces, vas entendiendo tu raíz. Y entonces, cuando un día me fui a sembrar maíz de chavo con los huicholes, una zona donde el terreno estaba durísimo, durísimo. Y dije... Y entonces, aprecié la tortilla. Dije, no, o sea, porque en Oaxaca teníamos tractores y sembrábamos muy rápido. Dije, no, o sea, este proceso de salir la tortilla, desgranarla en mano, es un proceso cultural, ¿no? O sea, es un proceso cultural. Lo que te decía, que la cultura va más allá de las artes. Es todo lo que nos constituye en un momento histórico y geográfico de un lugar. Entonces, una persona que desgrana el maíz, está cantando, está pasando su energía, la señora que va al molino a llevarla, tortillas a mano. Todo eso es conocer a Dios en persona. Cuando te comes una tortilla saliendo del comal, ¡pum! Nomás una rebanadita de salsa y ya está. Es decir, la vida existe, Dios existe. Así de simple. Pero de todo es un proceso de sembradillo, ¿no? Viendo el lado romántico, del lado duro, el campesino sufre. El campesino, le quieren comprar su cosecha débil. Les dan septicidas. Los artesanos también. Los artesanos, que son cancerígenos, ¿no? Mira, el punto de la montaña, la mujer en la montaña es muy castigada, cría a los niños, hace las tortillas, ayuda al campo, teje, hace sombreros. Está platicando contigo, está haciendo un sombrero, tejiendo un sombrero. Se hace como cuatro o tres al día y se gana, yo hice las cuentas ahí, tres pesos por sombrero, doce pesos diarios. Se gana otros veinte dólares al mes estar haciendo sombreros. Entonces, la mujer hace seis, siete cosas. A veces hay como en la comunidad de los amusgos, también la mujer es muy combatiente, son muy organizadas y llevan porque el hombre, al estar cuidando el campo, es una cosecha, ¿no? A los meses recibe el dinero, ¿no? De la jocolí, de la jamaica, pero en esos meses, ¿quién le ha de comer, no? Entonces, la mujer tiene que vender, pues, jicaritas, tiene que hacer vestidos. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay dos cosas, que es el lado romántico, que es válido, que nos genera un impacto visual. O sea, tú vas a ver colores, una mujer vestida con muchos colores, tejiendo, ¡guau!, tomarás fotos y dirás, ¡qué fantástico! No, pero del otro lado de la cortina hay una, todavía una situación, pues, que sí es lastimosa. O sea, pese a eso, el arte está, la cultura está pese a eso. Entonces, son las dos realidades que tampoco debemos, este, cuando subimos a la montaña, tú regresas siendo amigo de la montaña, indudablemente. Te vas a los pueblos, a musgos, en el pueblo donde vives, se espera. Convives unos días, regresas siendo amigo, o sea, a tu cocina y todo. Pero también te das cuenta de los problemas de agua, los problemas que se pueden tener. Entonces, tampoco no hay que perder de vista eso. Por eso hay que apoyar. Por eso, los textiles, tratar de comprarlos al precio que es, difundir su cultura, difundir la artesanía en el sentido que es, porque es una manera de vivir, crear vínculos. Y eso es lo que están haciendo muchos, este, promotores culturales, ¿no? Este, como su amigo es uno de ellos, y varios. Entonces, sí, hay que ir, hay que disfrutar nuestra cultura, pero también hay que ver qué hay allá. Porque el arte, si tú descubres arte, pues también tienes que ser crítico para que eso se sostenga. No, la verdad que es fascinante conocer una persona tan integrada y tan comprometida con este tipo de movimiento y de conciencia, ¿no? Porque necesitamos muchísimo, muchísimo concientizar para que la gente valore y respete el trabajo de los artesanos, de la gente del campo. Alfonso, ¿qué viene para ti o para la organización de ADN en este 2022? Por cierto, voy a compartir un cuanto la página en lo que hablas, para que la gente se familiarice y pueda ir a la página. ¿Y de qué manera podemos a nosotros apoyar o de qué manera podemos participar? Si es que hay gente incluso de Guerrero que apenas está descubriendo esta organización, ¿cómo pudieran ellos integrarse? Sí, bueno, ahorita está el mundo cibernético, el mundo del internet. Tenemos una página, si me permites, pues es www.adncultura.org. Y todas las redes sociales, ADN Cultura, y tenemos otro que es ADN Cultura Guerrero, Twitter, Instagram, fíjate, tenemos más de 900 videos que ha hecho registro de actividades culturales en el Estado, ¿no? Desde danzas, presentaciones de libro, en nuestro canal de YouTube. ¿La página me dijiste que era ADN Cultura? ADN Cultura punto ORG. ORG, ok, muy bien. Ajá, de organización. Muy bien. Pues la idea es, ¿perdón? Sí, para compartirla. Ah, muchas gracias, Blanquita. Mira, como toda la pandemia se ha detenido muchas cosas, nosotros, quiero presumir que nosotros fuimos los primos en transmitir aquí en Guerrero, creo, salvo que alguien me diga no, en una transmisión de lectura de literatura antes de la pandemia, lo hicimos así, tipo online y todo, ¿no? Entonces, como que nos adelantamos un poco. Como somos independientes, no tenemos convenio con el Estado, no recibimos dinero, lo hacemos del corazón de los amigos, hay un amigo que nos recibe en su casa, otro pues nos da un platito de frijoles y ahí vamos, ¿no? Entonces, vamos armando, entonces hay gente que es solidaria y ahí vamos ayudando. Hubo una compañía que nos regaló los bordados y nos dio unos chalecos gratis, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, entonces, ¿qué nos apoyaron? Esa es nuestra página de ADN Cultura Guerrero, que es la más reciente creación y está la de ADN Cultura sin Guerrero, que es la que tiene seis, cinco años. Entonces, nuestros seguidores han tratado de ser orgánicos, o sea, gente que vamos creciendo poco a poco. Y lo que esperamos, pues bueno, esperar es que seguir, que aquí dentro del mismo de ADN Cultura se generen aspectos creativos, ¿no? De que vamos a hacer una especie de videos de otra manera, vamos a tratar de impulsar la cultura, compartir y participar con todas las instituciones, tanto privadas como de gobierno, ¿no? Porque el gobierno tiene también una función. El gobierno tiene un presupuesto, un presupuesto de millones de pesos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guerrero va a tener unos 10 millones de pesos. ¿Qué va a ser entonces 10 millones? Por alguna razón, la página no me está funcionando, la de ADN Cultura.org, pero... O sea, lo que le pongas ADN Cultura, www.adncultura.org, no sé, no lo alcanzo a ver porque... Sí, no, no me está abriendo, pero está bien, pueden ir aquí a la de ADN Cultura, y también la de ADN Cultura Guerrero, y ahí pueden, incluso está el teléfono por si quieren contactarlos. ¿Ustedes dónde están localizados? Digamos que nuestra base va a ser de Acapulco, ¿no? De aquí nos movemos, tenemos compañeros que están en Tlapa, compañeros que están en Chilpancingo, en Taxco, en Chihuatanejo, y cómo lo constituimos. El inicio fue con el tiempo que te sobre, regálanos un poquito, ¿no? Una foto, un comentario, y poco a poco se fue sumando gente, que dice, oye, yo quiero, tengo un artículo, lo quiero subir, o yo estoy cantando, ¿me echas la mano? Claro, sí, vamos a hacer. Entonces, todo lo que pasa en Cultura no nos es ajeno, nos interesa mucho, y más allá, te decía, o sea, de tener un equilibrio en todo, ¿no? Desde las artes muy elevadas, que se aplauden, como también las artes populares, o sea, todo cabe, te decía, todo cabe, y todo debe ser impulsado. Entonces, ahí están nuestras redes sociales, nos pueden seguir, sobre todo, yo sé que, mira, es que es muy importante lo que estás haciendo ahorita, en este momento, en este preciso, te voy a contar una anécdota rápido, no sé cómo andamos de tiempo, pero rápido, tenemos algunos otros más, dale. Hay un pueblo, se llama Catlán, en este, cerca de Chilapa, en el centro de Guerrero, fue un fotógrafo, hizo una serie de tomas, en este pueblo, un fotógrafo profesional, hizo bonitas fotos, y las expuso, por casualidad, en una estación del metro, y entonces, ese pueblo, tuvo mucho inmigrante, a la Ciudad de México, al Estado de México, y esos inmigrantes, de ese pueblo, pasaban por esa estación, y vieron ahí, fotografiados, a sus abuelos, a sus tíos, dijeron, aquí estamos, mira, la gente se para a ver, nuestro pueblo, porque, tiene una danza, que se llama, los marumeros, una danza, que están bailando, en una cuerda, no son estas imágenes, verdad, no estoy confundiendo, esta, esta, esta es de, no, esa es de la Costa Chica, estaba buscando, las imágenes, que estás comentando, pero no sé, si las tengan aquí, bueno, resulta, que eso provocó, que regresaron a su pueblo, a las festividades, más importantes, ya organizados, con camiones, y todo, a lo que voy, que posiblemente, varios de los videos, de la gente guerrerense, que está en Los Ángeles, que está en Chicago, que está, está en Nueva York, los ve, va a ver esa añoranza, y va a decir, aquí este es mi pueblo, no, aquí, es que estando tú, en el extranjero, cuando tú, estás en el extranjero, y ya, sabes lo que es, cuando te dije, una tortilla hecha a mano, te vi tu rostro, lagrimeaste, ahí, comiendo, no, me tortures Alfonso, así, cuando alguien ve, un bailable, que lo constituyó, esa música, que quedó guardada, cuando era bebé, entonces ADN, lo que está tratando, es de tener esa memoria, no, de mantener esa memoria, entonces, esos videos, esos escritos, este, porque hay, hay personas, hay personas que están tratando, ahí en Chicago, por ejemplo, de que ya no, sus hijos ya no nacieron, en la comunidad, ya no nacieron, ya son, América City, pero, pero, cómo hacer, que la costumbre, de la tole, la costumbre de Ademueto, la costumbre del santo, llevarlo a cabo, entonces, ahí hay una situación, un reto, ¿no? Entonces, en cierta manera, ADN, hacia el mundo, hacia la gente, que ha emigrado de Guerrero, lo acompaña, ¿no? Acompaña sus recuerdos, decir, aquí estás, aquí, aquí te constituiste, estos son tus bailables, aquí, este, aquí hay una comunidad, ¿no? Que después puedes ayudar, mandando un recurso, mandando, este, algo va a pasar, entonces, esa parte también nos agrada, ¿no? De que tenemos un registro, para la gente que está afuera, entonces, me da mucho gusto, porque ojalá, gente de Guerrero nos siga, la gente de Guerrero que está en Los Ángeles, en todos, bueno, Los Ángeles, San Ajay, Santana, todo California, este, y todos tus seguidores, pues eso me interesa mucho, porque hay una conexión, una conexión, este, gracias a las redes sociales, nos vemos, ¿no? O sea, ahorita, no nos podemos tomar un café, porque, pues hay una distancia de avión, ¿no? Sí. Pero, aquí ya, tú puedes tomar el tuyo, yo el mío, ya, ¿no? Entonces, pues así es, ADN, pues espera expandirse, hemos tenido programas de radio, este, tenemos uno todavía en Tlapa, es que es una zona, este, la montaña, ¿no? ADN Tlato y Cayo, este, y, tenemos otro programa de radio en universidad, para jóvenes, con un toque juvenil, hecho por jóvenes de la misma universidad, con material que ADN proporciona, con un compañero, Solón Vargas, que es el que, constituye el programa de radio, que es de la universidad Hipócrates, es decir, nos estamos tratando de, por todos los medios, radio, este, escritos, eventos, para decir, como decía un caricaturista, muy importante en México, Rius, la cultura no muerde, ¿no? la cultura no muerde, entonces, bajo esa pregunta, dime. Te quiero compartir, porque hay varias personas conectadas, les agradecemos mucho, y por favor, ayúdenos a compartir este gran programa, y sobre todo, la, la, la gran trayectoria, y todo lo que está haciendo ADN Cultura, dice aquí, de los que ya te había leído, ya voy a brincar, pero está aquí con nosotros también, Greg Cepeda, dice, ay, se cae el internet, nos saca del Facebook, y también Julia Pérez, dice, saludos y buen día, Blanca, felicidades por su invitado, Francisco Vera, dice, saludos Alfonso, desde Tlalpan, Ciudad de México. Sí, bailarín profesional, de corazón, él ha ido a bailar a Guatemala, en la tierra, o sea, no, no en escenario, en la, no olvides, barro rojo. Eso, también dice Julia Pérez, saludos y felicidades al señor Alfonso Pérez, para compartir lo bello de Guerrero, mi mamá nació en Tacpan, de Galeana, Tecpan, perdón, de Galeana, mi abuelo vivió en Coyuca de Benítez, empezamos a viajar desde 1968, y aprendí todo sobre la vida de mis abuelos. Usted que se acuerda, el bolillo de relleno va a llorar, bolillo de relleno, es una, una delicia de la cosa, y dice aquí, en lo personal, yo seguí yendo a visitar a mis abuelos cada año, desde 1974, para compartir la Navidad con ellos, y los primeros, y los primos hermanos, no he ido desde hace dos, hace seis años, pues bueno, ya va a tener que regresar, pero me da mucho gusto que estés con nosotros, Alfonso, creo que sería muy bueno tener una próxima entrevista, pero tal vez con algunos de sus colaboradores, para que de una manera u otra, pues la gente, y sobre todo, la gente de Guerrero, bien dijiste que está acá, que sepa el tipo de programas y de esfuerzos que ustedes están haciendo, te agradezco infinitamente, hay algo que se nos haya quedado, que te gustaría compartir, que te gustaría decir, antes de despedirnos. No, no, siempre va a haber muchas cosas que quedan fuera, y son interesantes, pero es imposible detener eso, agradecido contigo, se me hizo muy ameno, me impactaste tú también, con las fotos que me fuiste dando, pues me fuiste, me tocaste el corazón, la piñal, todo, me hiciste ser otro, y así estuvo muy buena, fue un truquito que voy a, ocuparlo también, así mueves al entrevistado, porque viene estructurado, y con eso vas a la parte emocional, me gustó, me gustó, ya te confieso. Creo que es tan bonito, vemos el trabajo de mucha gente, y ya lo sé, se nota que tienes una experiencia maravillosa, pero sobre todo, ¿de dónde viene esa grandeza? Entonces, se refleja mucho de quién eres tú, en tus imágenes, es un gran ser humano, te felicito, y bravo, todo lo que están haciendo. Dieguito, ya llegó Dieguito, pues antes de despedirnos, tienes algunas palabras, para nuestro invitado Diego. No, sin palabras, en verdad, porque, no, no, todo lo que hace, y ha hecho a través de sus años, dedicado a esto, increíble, y me recordó algo muy particular, yo viví también en esa zona, que no era bien nombrada, este, vivía, que me atravesaba desde, la avenida a pie de la cuesta, y me iba por toda la zona, roja, o rosa, vamos a nombrarlo, y este, sí, empezaba a bajar donde estaba la licorería, y, ¿qué decía? era Pineda, se llamaba la tienda, se vendían, era una binetería, y una, donde venden galletas, y todos, azúcar, y todo, antes de bajar, para el lugar de la perdición, y me acuerdo mucho, de la huerta del Carioca, porque yo pasaba, cuando era jovencito, y más, me movió ahorita, con el bolillo, con relleno, también tú, y ahí, la huerta, trabajé ahí, Blanquita tiene que probarlo, Blanquita, porque dicen relleno, pero no me imagino, que relleno, ah no, no, es sublime, es un subjetivo, tienes que comerlo, es como el arte, es como ver una obra, y decir, ¿qué sientes? no lo sé, prueba, es igual, yo tuve la dicha, que en Coyuca de Benítez, la rellenera más famosa del área, me enseñó a cocinarlo, y yo tengo obligación, y me siento así, de cocinarse lo a Blanquita, para que lo quede con, ya estoy de testigo, que lo vas a hacer, sí señor, buenísimo, pues nos vamos a despedir, les agradecemos muchísimo, que hayan estado con nosotros, gracias nuevamente, Alfonso Pérez, Vicente, por favor, síganlo en sus redes sociales, tanto en Facebook, como en Instagram, tienen el ADN, ya sea ADN Cultura, o ADN Guerrero, también ahí mismo, pueden encontrar, el link para la página web, de ellos, si de alguna manera, quieren ustedes involucrarse, saber un poquito más, de este hermoso proyecto, y sobre todo conectarse, con esa grandeza, que todos los seres humanos, tenemos la obligación, de dejar en este mundo, y compartir, entonces, gracias Alfonso, gracias Dieguito, nos vemos el día de mañana, porque mañana, Diego y yo, vamos a platicar, vamos a hablar un poquito más, sobre sus amores, pero sobre todo, yo quiero preguntarle a Diego, sobre esas formas, de decir a alguien, no, ¿cómo podemos, sin lastimar, cómo podemos, evitarnos, crearnos problemas, en meternos en rollos, muy pesados, por no poder decir no, entonces, yo le voy a preguntar a Diego, en su vida, cuántas veces, ha tenido que decir no, si se ha arrepentido, y si algunas, fueron certeras, así es que vamos a conocer, un poquito más, porque siempre, conociendo a Diego, agarramos lecciones de vida, así es que no se pierdan, el programa de mañana, le puedo decir algo maestro, para que me relacione, con mi familia, yo vengo de la familia, el Diego Guzmán, director de la orquesta, hermanos chinos, era mi primo hermano, y los mejores, pero él está muy jovencito, sí conocerás, los chinos, sí son famosos, y los mejores, restaurantes, que hacen mariscos, en Acapulco, tipos, la familia Diego, atrás, no me digas, si yo le di clases, a varios hijos, de la familia Diego, de aquí, está a dos cuadras, donde yo vivo, fue mi alumno, mira, y además, toqué seis años, con el Coyuca 2000, antes de venirme para acá, ay, no, no, tú también, es una cajita de sorpresa, deberíamos hacer, una entrevista de N Cultura, Guerrerense, en Los Ángeles, porque no, estaría bien, coordíname esa entrevista, este, Blanquita, para que me entrevisten, desde allá de Guerrero, pues nadie, exacto, ok, no sabes la trayectoria, de este hombre, maravilloso, sí, sí, no, pues bueno, nos vamos a despedir, te voy a enseñar, la despedida, Alfonso, yo siempre digo, las madre hadas, se despiden, las mejores vibras, y todos decimos, un día a la vez, listo, ok, muy bien, un día a la vez, eso tienes que decir, pero un segundito, entonces, ahora sí, nos despedimos, conéctate por favor, a la mejor radio, FM, Rayita, Diego, en YouTube, vayan, suscríbanse, también se queden con nosotros, aquí hay más programación todavía, de la mejor radio, visiten por favor, las páginas, de ADN Cultura, ADN Cultura Guerrero, y sobre todo, pues pueden checar mi página, también, Blanca Araceli, en Facebook, Blanca Araceli Oficial, en Instagram, muchísimas gracias, y ahora sí, que las madre hadas, se despiden, las mejores vibras, un día, un día, a la vez, gracias, chau, mal,